En el día de hoy hemos convocado al personal para agasajarlos en el día provincial del registrador, quienes son los que en forma cotidiana con sus tareas le dan vida a la actividad registral. Estamos ya trabajando con la gente de la ley para los nuevos edificios para el registro de propiedad inmuebles, es decir, por la posibilidad de tener un edificio propio aquí en Viedma, en otro lugar, con todas las características modernas que tiene que tener un edificio de estas características, estamos ya avanzando fuertemente en tener el edificio propio en Roca, probablemente en la medida que se abrió la circunscripción en Chipoleti va a haber otro edificio más o va a haber otro registro más que se tendrá que abrir también en esa circunscripción, agregado lo de Bariloche, o sea, la perspectiva es de crecimiento en todo esto, de crecimiento tecnológico, de crecimiento en la necesidad de recursos humanos y el desafío para todos es hacer las cosas bien, porque en esto no hay un trabajo regular, o lo haces bien o lo haces mal, o está bien anotado y está todo correcto o es incorrecto, no hay algo más o menos como suceden tantas cosas en la administración pública. Nosotros vamos a trabajar en esta nueva gestión desde dos puntos de vista, desde un punto de vista interno en el cual queremos revalorizar estas funciones del personal, precisamente por eso comenzamos a partir de hoy con este día especial, procurando juntar al equipo de trabajo, formar un grupo homogéneo de trabajo y nos parecía adecuado comenzar con este día particular para todo el personal.